Y estamos hablando el día de hoy a propósito de la autoexigencia, ya dijimos que se trata de un ideal que todos nos vamos forjando a propósito de nosotros mismos, que va a definir en gran medida nuestra identidad, nuestro autoconcepto, por así decirlo, y en función al cual vamos a estarnos calificando. Hay personas que tienen ya un sentido de moral, una conciencia moral que acá le llamamos punitiva o una conciencia moral sádica, en tanto que el ideal está exacerbado, está muy lejos de lo que es. De donde se encuentra la persona. Hay quienes, hay personas que efectivamente no es que tengan este ideal. Este ideal tiene una característica importante. Parte del, digamos, por ponerte, no, ponerte una porción sería absurdo realmente. Parte del ideal, de este ideal del yo, es consciente. Sí, muchos de nosotros sabemos conscientemente. Yo creo que mi convicción es que uno no debe de robar, por ejemplo, o uno debe ser justo, uno debe ayudar a los... Cada quien tendrá su propio código moral y es válido totalmente, no tiene por qué ser el mismo siempre. Y sí existe, o por ejemplo, yo quiero llegar a ser X, yo quiero llegar a ser Y, yo quiero estudiar tal cosa, etc. Esta parte es consciente, sin embargo, de otra parte, que permanece inconsciente de este ideal también. Y que muchas veces nos llega en formas codificadas de una manera muy extraña a la conciencia. ¿Qué quiero decir? Hay personas que han vivido determinadas carencias en casa que definitivamente querrían compensar como parte de su ideal. Evidentemente el ideal siempre va a ir enfocado a algo de lo cual carecemos. ¿Por qué? Porque si no, pues no sería un ideal del todo, ¿no? Claro, hay ciertas normas de conducta que llevamos a cabo diariamente, sin embargo, como meta está algo, y siempre vamos a tener como meta algo que todavía no hemos realizado. Si no, pues sería absurdo. Entonces, en este ideal se van a depositar todo el deseo de compensar cualquier cantidad de carencias de las que se han sufrido a lo largo de la vida. Y muchas veces estas carencias, cuando están puestas en el plano afectivo o cuando están puestas en, digamos, situaciones con poca capacidad de solucionarlas. Por ejemplo, una persona que tenga la sensación, mi madre no me quiere. Este es un ejemplo. Y haya crecido con esa sensación, esa convicción, mi madre no me quiere. A lo mejor inconscientemente, a lo mejor conscientemente se pone, ay, qué ocupada que está ella, cuántos hijos que tuvo, qué triste que está ella, lo que sea. Pero inconscientemente le queda esta carencia de amor de parte de la madre. Lo que pasa es que si esto no puede traducirse bien en la conciencia, esto va a quedar marcado como una exigencia hacia uno mismo. Como algo tengo que hacer para que me quiera, algo, algo. Y esto, como no lo podemos solucionar porque está en la otra persona, no está en mí, empieza a recaer en ciertas funciones como quisquillosas acerca de la propia personalidad. Por ejemplo, puede haber alguien que se sienta extremadamente feo o extremadamente fea. Y entonces está constantemente, no, es que se me tiene que ver el copetito, pero el copetito así, exacto. Y si se me para un pelito del copetito, ya me volví loca. O el hombre, no, no, es que tengo que hacer una cantidad exacerbada de ejercicio. Es que ni un gramo, ni una galleta de más, ni nada, absolutamente nada. Y vemos esta exigencia exagerada sobre, por ejemplo, la imagen y además esta insatisfacción y esta certeza de que de todas maneras nunca es suficiente, donde en realidad decimos, bueno, pero esta persona, ¿por qué es tanto la exigencia por ahí? ¿Y por qué se siente tan carente en ese aspecto? ¿Por qué, por qué, por qué? Bueno, porque realmente no es realmente, en lo concreto, no es el cuerpo o no es la belleza de lo que siente que carece, sino que su conciencia hizo, su psiquismo hizo este movimiento como tratando de asumir, bueno, pues a lo mejor no me quiso porque no le llené los ojos, ¿no? Entonces, ahora quiero ser bello y nunca me voy a sentir lo suficientemente bello o lo suficientemente bella, porque de todas maneras la mamá no me va a voltear a ver, porque no era por eso que no me volteara a ver. Entonces, este tipo de cosas realmente pueden llegar a causar muchísimos conflictos si no llegan a hacerse conscientes y ahora sí que hacerlo consciente, pues para poder renunciar, ¿no? Porque no es algo que esté dentro de mis manos cambiar la actitud que tengan los padres hacia mí, ¿no? Claro, y esto es una cosa que muchas veces se va haciendo uno la idea de que puede trabajar al respecto, ¿no? Tengo que trabajar para elevar mi autoconcepto. Yo, hasta el momento, mire, no es que haya estudiado uno o dos años, y la verdad es que nunca he escuchado cómo se hace eso, ¿eh? Realmente es una idea muy curiosa, como si pudiéramos hacer abdominales para aumentar nuestra autoestima o para elevar nuestro autoconcepto, que viene siendo lo mismo, ¿no? Pero ahí realmente de qué depende esto, y es una cosa triste porque tiene que ver de nuestro entorno, tiene que ver con nuestro entorno, tiene que ver con esas figuras principales que, por supuesto, también se van complementando de figuras nuevas, pero principalmente tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cómo nos podríamos sentir aceptados o amados si la persona que me trajo a este mundo, si las personas que me trajeron a este mundo no me aceptan ni me quieren como soy, ¿no? Esta es una cosa tristísima realmente de pensarla y nos cuesta demasiado trabajo entenderlo y tal vez aceptar hasta cierto punto que esto sucede o no sucede, ¿no? Porque ahí nos vamos a ver en una cosa realmente como más encrucijada todavía, porque a nadie le va a haber tocado sentirse tan querido como hubiera querido ser querido, ¿sí ve? Es como si fuera yo una paradoja. No quiere decir que no se nos haya amado, no quiere decir que no se nos haya puesto atención, aunque haya personas que así haya sido. Pero pensando en esta persona que sí tuvo padres, que sí los tuvo cerca, que bueno, no fue la mayor atención, pero que sí había un deseo de que hubiera el niño, de que hubiera la niña, sí nos quisieron. Pero luego viene esta segunda parte de la insatisfacción. Sí me quisieron, pero no tanto como yo hubiera querido que me quisieran. Siempre me quedo con esa sensación de que a quien querían más era mi hermano, a quien querían más era mi hermana. Y puede que esto sea cierto, ¿sí ve? O sea, ahí hay una realidad, pero aunque haya sido a nosotros al que más se quiso, es que seguramente quería más a mi papá, ¿no? Es que seguramente pensaba más en el bienestar de esta idea. O en cualquier momento me puede dejar de querer, ¿no? Así es. Ya que tengo el puesto más alto es el miedo a perderlo. Y si es que se llega a tener ese puesto más alto, porque también es una cosa muy riesgosa en cuestiones edípicas, ¿no? El realmente sentirse de esta manera. Por eso es que ahí nos viene la insatisfacción. Y hay personas que sí lo viven como tal, y nos vamos a encontrar también con unos personajazos, ¿no? Que realmente ya entran dentro de un estereotipo, como este personaje, como Gordolfo Gelatino, Gabriela. ¿Lo recuerdas? El de los polivoces. Sí, los me he sanado. Sí, ahora traigo la televisión en boga, ¿eh? Y puros programas nuevos, aparte. Pero nos vamos a topar realmente con cosas muy chistosas, ¿no? De ver, porque ya es la exageración de la pulsión. Ya es como el extremo que raya en lo cómico, ¿no? En lo cómico por lo exagerado, por lo ridículo de repente que llega a sonar esto, ¿no? Pero bueno, más allá, sin irnos a esas manifestaciones tan exageradas, ¿qué va a pasar con las personas? Que ya lo vamos sintiendo de esta manera, ¿no? Que no es suficiente, que no fue como tal. Ahí es en donde nos viene esta idea de que tenemos que hacer algo para mantener ese músculo, para hacernos más fuertes desde ahí. Pero realmente la idea tendría que ser un poco distinta, no en fortalecernos desde ahí, sino en una cierta aceptación de la realidad. Si se fija, acá vamos abogando siempre por poder entender y por podernos acoplar a la realidad que está en nuestro entorno. Si nosotros vamos a contracorriente de la realidad, nos vamos a dar de topes, y nos vamos a dar unos raspones terribles. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si nosotros nos podemos entender, si nosotros podemos saber que no fuimos tan queridos como nosotros hubiéramos querido, tal vez haya una oportunidad de darnos cuenta de que eso no es lo único que nos puede empujar. Que también hay otras motivaciones que, si bien no se sienten tan importantes como eso, también van complementando nuestra propia vida y no nos dejan en este ciclo de repetición de buscar lo que no hay.